Quiero contarles hermanos que hoy ya nos fuimos a quiroprácticos, les conté que Yoselita lamentablemente en unos malos movimientos cuando uno es bravo, cuando uno ya tiene tiempo con su pareja, quiere probar nuevas cosas y lamentablemente en una de esas, vimos por ahí unos fotitos para imitar y quise hacer el salto del tiburón, el nuevo, sin mano Y casualmente, tú sabes, el robocop, el todopoderoso, cayó en su columna y le moví la espalda Entonces mi responsabilidad era buscar un buen quiropráctico que le rompa la espalda ¿Y quién más? El gran Elam, ¿se acuerdan del video del quiropráctico que me hace los masajitos en la espalda? La kinesióloga, no gente, el quiropráctico, te estás confundiendo Nada más voy a decir que me han hecho llorar, ¿no? Gente, le hicieron llorar en el video, mano Ahorita me está oliendo el cuello, de hecho ¿Por dónde te olía, amor? A ver Para que muestres Acá Acá, gente Ahí, mano, ahí justo, ahí pum, ahí De una, mano ¿Sabes cómo no es bravo, mano? Pero bueno, amor, ¿cómo te sientes la verdad después que te llevé a mi quiropráctico? Este, un poco adolorida la verdad ahorita, pero creo que ya mejor O sea, este, ha sido unos ajustes muy fuertes Uy, ya Ha sido ajustes muy fuertes, ya van a ver en el video En el video Hoy se puso a llorar, gente Me dolió el corazón, pero más Tenía que grabar, veamos las vistas Completo ¿Cuál rol es, Bebito, Mr. Steven? No, no seas hábil Si completamos los 500 subs Mañana me pinto el cabello del color Que tú desees Así que así de frío está la situación Amare 500, 500 subs No pongas tu cacharro Dices, o qué pasa Pero por qué se acomoda para enseñar donde le duele Dice, se acomoda porque obviamente le duele, gente Un poquito todavía le duele al doblar Si o no, amor Me duele todavía Claro, pero No me recuperaba al 100% Todavía no se recupera al 100% Hay movimientos que no los puedo hacer Dale mantenimiento a ese motor Ya, hace rato, gente Por eso me he tenido que bañar Tú sabes cómo no es bravo Oye, gentita, escuchen Este, y eso, gente De verdad ha estado mal Yoselita Pero nada Este, navidad la pasamos con ella Muy bonito Y nada, acá estamos Activos Recontra activos Después de una discusión amorosa No, no, nada Mejor no contamos eso, creo Ah, ya, no contamos eso Hola, Potón No vi, Potón Abrazo, dice Un abrazo, abrazo, amor Un abrazo Que la gente sepa que nos amamos RLS guión bajo Steven Chir de X10 Y si le pintamos el cabello A otra persona Para motivar a Quiero que yo me pinte No Ya, mi amor Colabora, pez Mi cabello no se me tan Ya, mechones Mechones Un mechón Un mechón te pintas No, este es tu stream Hazlo por tu potón Un mechonzazo No No Ay, conchazo mare Pero aceptas algo Si llegamos a los 500 subs Te pego uno esto en la axila No tengo pelos Ya, en tu pierna En donde tengas pelos Miren No tengo pelos Me acabo de rasurar Si tú nunca te rasuras, amor ¿Para qué te ras...? Ah, solita me rayo Ahorita me... Si siempre hemos peludo Siempre Estoy asado, gente Estoy asado ahorita Renegando, mano Ahorita rompo en mi escritorio Destrozo todo Asadazo Terrible Ay, te acuerdas Que una vez te hicimos problema Por eso ¿Por qué te rasuras? Nunca te rasuras Siempre es bueno podarlo, gente Pero sí Pero pica Y una vez me... Mira, por ejemplo Acá cuando me rasuras Estoy hablando de las axilas Gente, vamos a hablar De las axilas Las piernas, ¿ah? Yo cuando me depilé acá Me empezaba a picar Mira, el otro enfermo Piensa que estamos Hablando de otra cosa, amor Anda del psicólogo Y enfermo Dios mío, gente Abrazo al chat Mi patrona Uy, la gente Abrazo al chat Ya, pero... Cien bits Cien bits Claro, tienen que apoyar Con los bits La subsión, amor Porque se viene, ¿qué? Año nuevo Se viene año nuevo O sea, ano nuevo Claro, PG Año nuevo Ah, no Me huevé, amor Año nuevo era ¿Qué tienes? Disculpen, disculpen Siempre pasa A veces, ¿no? Dice la gente ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Gracias.